Bienvenidos a Creadores, el primer programa dedicado a quienes están detrás de la creación de un videojuego. Directores, productores, diseñadores y músicos. Descubriremos quiénes son, sus visiones, sus talentos, sus sueños y también la importancia que han tenido en nuestras vidas. En nuestro primer episodio, Keiji y Nafun. Porque en Creadores, ellos crean, nosotros jugamos. Keiji Nafune nace el año 1965 en la ciudad de Osaka, Japón. A la edad de 22 años y poco después de terminar la universidad, inicia su carrera como diseñador gráfico en la compañía Capcom y formará parte del equipo que desarrollará el primer Street Fighter. Tras el éxito de la consola Family Computer de Nintendo, es asignado como principal artista de una nueva y ambiciosa franquicia. Rockman estaría fuertemente inspirado en series de dibujos animados como Mazinger Z y Astro Boy. Este proyecto, conocido internacionalmente como Mega Man, recibe un éxito moderado en sus ventas. Y Nafune se verá obligado a trabajar en otros proyectos de la compañía. Sin embargo, será en 1988 cuando se consagre con la creación de la secuela Mega Man 2, considerado por muchos como la obra maestra de su serie. De aquí en adelante, Mega Man será fruto de innumerables secuelas y construirá los cimientos de uno de los trabajos más importantes de su vida. Y Nafune volverá a brillar en 1993 con la llegada de Mega Man X para la nueva Super Nintendo, una perfecta evolución para su amado robot azul. Su experiencia dentro de Capcom lo llevará a estar involucrado en otros exitosos proyectos como Breath of Fire, Resident Evil, Onimusha, Dead Rising y Street Fighter 4. Además de las futuras entregas de Mega Man, como Mega Man Legends, Mega Man Network y Mega Man Zero. Tras 23 años de incesante labor, Nafune deja Capcom para luego, en el año 2010, crear su propia compañía a la que bautizará como Compset. Este nuevo proyecto traerá a la vida nuevas ideas y nuevas franquicias como Soul Sacrifice, Jaiva Ninja Gaiden Zeta e incluso un sucesor espiritual para Mega Man llamado Mighty No. 9. Con una personalidad cercana y un espíritu sencillo inspirador, Keiji Nafune es un líder admirable para quienes han trabajado junto a él y todo un ejemplo de perseverancia para todos los seguidores de su obra. Tras la salida de Capcom, Nafune va a concentrar toda su energía en formar su propia compañía. Concept va a ser el nombre que va a adoptar. Y es que para Nafune, el concepto es lo primordial dentro del desarrollo de un videojuego, más allá de la técnica. Es, entonces, el renacer de un diseñador, de un creador. Para eso, y otros temas, hoy día tenemos de invitado a Gonzalo Arte, Gocha, también conocido en algunos programas que seguramente usted haya visto en algún momento. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. Bienvenido al programa. Gracias. Un placer. Estamos hablando, justamente, y como nuestros televidentes o YouTube espectadores han podido apreciar en la biografía, Nafune trabaja mucho con el tema del concepto y se refiere netamente a que, más allá incluso que tenga un equipo extraordinario, más allá de que tenga mucho dinero, lo importante es eso, el concepto, la idea. Claro. Cuando uno juega las primeras creaciones de Nafune, por ejemplo, a veces son como toscas en cuanto al diseño. Pueden ser bastante simples, pero el gameplay, el sentido que tienen, el fin que quieren alcanzar... La mecánica, finalmente. La mecánica. Un poco la mecánica, lo que hemos hablado muchas veces, de que tú juegas o tomas Mega Man X y está totalmente intuitivo. Es fluido, es fluido. Esa es la gracia. Nadie tiene que explicar nada. Uno llega y juega y lo disfruta instantáneamente. Hay una cosa que me sorprende mucho, y luego hemos hablado en otras oportunidades, en conversaciones personales, ¿no es cierto? Es de que, de cómo te reformulas, porque, ¿cuántos años estuvo Nafune en Capcom, no es cierto? Y decidí de la noche a la mañana ir formar su propia empresa, empezar desde cero. Hay un tema ahí que es gigantesco, así que no lo vamos a tocar así como en profundidad, pero es que para todo ser humano es muy difícil cambiar cosas importantes en su vida. Cuando una persona trabaja más de 20 años en una empresa, que es como la edad que tengo yo, un poquito menos, o sea, debe ser una locura llegar y dar vuelta tu vida, dar vuelta tu estabilidad, dar vuelta todo por un sueño, por decirlo así. Y eso creo yo que es lo grande que tiene Nafune en este aspecto, que dice, bueno, ya me cansé un poco, ya me cabrió un poco de que las compañías me digan qué hacer, cuáles son mis juegos buenos y cuáles son mis juegos malos. Sí, hay una cosa que, en una entrevista que él da, dice que los japoneses aman la estabilidad, porque es finalmente donde se sienten más cómodos, es donde debieran estar ellos. Claro. Sin embargo, él dice que tiene constantes ideas todo el tiempo, por lo tanto, para él la estabilidad es totalmente movible, flexible, entonces yo creo que también por eso, pero me sorprende también porque él sigue siendo japonés y otras personalidades, otros creadores, como Miyamoto, como Kojima, son personas que no han abandonado los estudios y siguen haciendo o dedicándose a la misma saga y también han sentido el cansancio. Yo quiero pensar que es por cariño a su empresa o a sus creaciones, más que por, y disculpándome si es que alguno de estos creadores me ve algún día, por el tema de una cobardía o de una falta como de iniciativa, pero es evidente que cuando uno los ve incluso están cansados, Miyamoto ha dicho hasta el cansancio que ya no... Y quiere trabajar en proyectos más pequeños. Quiere trabajar en las cosas que le den una satisfacción un poquito más inmediata, yo creo que el hecho de estar metido en un proyecto de millones de dólares y de millones de días de trabajo debe ser agotador, porque uno, claro, tiene una satisfacción pero a largo plazo y aparte con muchas restricciones, como hablábamos, de lo que es la empresa. Yo creo que cuando Infune funda Concept igual es fundamental porque hasta el nombre indica como el enfoque que tiene la compañía, en el sentido de que cuando decíamos recién él trae gente nueva y trae a sus viejos maestros también de Capcom. Yo no sé los nombres en especial porque son japonés, así que repoco lo que sé, pero sé que mucha gente que trabajó en la música de los Mega Man antiguos, gente que trabajó en diseño, en programación, está con él en este momento. Claro. Y lo han seguido en su sueño, que en realidad él quiere, por decirlo así, y lo ha dicho más de una vez que sea como el sueño de todos, que en realidad puedan trabajar felices dentro de su compañía. Bueno, en ese sentido también es un poco este feedback que tiene generalmente con los jugadores. Me gustaría que viéramos un fragmento de una entrevista, que Inafune, perdón, que Inafune, y la vamos a ver y después comentamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no lo haces, ya se encuentra hacer una entrevista con los jugadores, no. Pues fin, porque le hubo un shark que tiene autocolluito, y además de tener pero aprender. y me gustó cuando Inafune, y quiero decirlo al tiro antes de que se me vaya, dice como la palabra como traicionar a los fans, para decirlo así. Inafune es una persona que piensa mucho en los fans y eso es algo que me gusta mucho de él, en el sentido de que ya desde que estaba en Capcom, cuando lanzó este futuro proyecto que podría haber sido Mega Man Legends 3, él hablaba de trabajar en conjunto con los fans y no solamente como de escuchar un poquito de que quieren, sino como que realmente trabajar junto con ellos, como si fueran parte del equipo de producción. Y eso es algo que yo encuentro muy loable de él, a pesar de que también considero que es extremadamente difícil. Creo que a veces se le puede ir en collera a los creadores, decirle como a la gente, oigan, hagan lo que quieran. Claro, lo que pasa es que él se refiere un poco a que no puede estar todo el tiempo, o sea, el creador, digamos, que no se arriesga en escuchar a los fans, no puede ser o no puede llegar a ser un gran creador. Entonces también eso es importante porque igual habla de un cierto riesgo que tú corres al momento de exponer tu idea o tu concepto, como él lo llama, y que te digan es muy malo, no funciona, no me gusta. Entonces también es un poco, y habla también acerca del ego del creador. Sí. Pero también es muy, este video, por ejemplo, que había acerca de, donde hizo el Kickstarter de Mighty Número 9. Sí, ya que está muy reciente, entre comillas. Que es muy bueno ese. Ese fue uno de los puntos en los que yo hubiese pensado, ¿por qué no nací en Japón? O sea, como entrar en una tienda de juegos retro. O sea, yo no sé si lo hace en la vida cotidiana, ¿eh? Sí, no. Pero anda con Choy. Pero el momento, el momento exacto ahí, haber estado ahí en el momento en el que entró en el funeral a la tienda de juegos. Y además que conversa con el vendedor, y después van a conversar con la gente que está ahí. Y pasa unos autógrafos. Sí, pero algo también, un poco va en la sencillez que también él tiene. Pero ahí hay un tema que él cuando crea con Capcom, y le pasa a la mayoría de los creadores, por no decir a la totalidad de ellos, a menos que sean como ideas compradas o cosas por el estilo muy específicas, que la compañía te dice, ya, tú lo creas, pero lo que tú crees es mío, porque tú estás trabajando para mí. Exactamente. Y yo creo que eso también es algo que también roza el tema del ego del creador, poder decir que algo es tuyo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, los proyectos en los que estaba trabajando Nafune ahora, que había uno que se llamaba como The King of Pirates, si no me equivoco. Sí. Apenas parte el title sale Keiji Nafune. Claro. Y yo creo que para él eso ya es importante. Sí, o sea, yo no sé si es por el ego, pero yo creo que también un poco porque es finalmente poder hacer lo que tú quieras con el juego, con esa licencia, y él también decía, o sea, si el fan quiere una secuela, o si no quiere más secuela, hasta ahí llega, o seguimos produciendo más. Pero también siempre en esa reciprocidad, digamos, y Kickstarter hoy día es la plataforma en que él ha evaluado mejor y considerado como un poco el futuro de los videojuegos en cuanto a plataforma, quizás. Sin desconocer o sin dejar de lado que trabajar en Capcom fue totalmente gratificante. O sea, nunca se queja de Capcom. Tampoco nunca. Y de hecho, yo creo que la salida de él de Capcom también fue por la puerta antes. Sí, yo creo que fue dando la mano y qué sé yo, chao, fue un placer. Claro. Pero él creó un acuerdo finalmente, sí, ese es el tema. Sí. Yo creo que tiene que ver un poco con las visiones que tú puedas tener como creador y lo que él quiere hacer y proyectarte. Y por eso hablábamos de Nante un poco de esta reformulación del creador. Que a mí me parece extraordinario cuando yo estudiaba un poco el tema de este primer capítulo, de cómo él, a través de su sencillidad también, logra dar ese paso. Sí. Y vuelve un poco también, como decíamos, a lo que yo creo que fue su felicidad de cuando él entró a Capcom. De cuando él dijo, bueno, voy a trabajar en una compañía gigantesca del mundo del videojuego. Y yo creo que en su momento él, si bien no tuvo chipe libre, como decíamos acá recién, tuvo más libertad en el sentido de que él diseñó juegos como Mega. Claro. Bueno, él parte como ilustrador, de hecho. Claro. Tenemos acá el Trifighter. No sé si lo tenemos, el cofre del creador este. El cofre del creador. Este es una sección que, tú sabes que a mí me encantan las secciones. Sí, vamos a hacer el cofre. Pero, por favor. Ya. Ayúdame ahí cuando, que te gustó un tal... Dame un besito. Ya. Bueno, hay hartas cositas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, no sé, bueno, yo creo que hay que partir. ¿No tenemos el Trifighter 1? No. Pero, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay mucha gente que yo creo que dice gracias a Dios. Sí. Pero el diseño add-on. Completamente, si no, yo como personaje. Sí, fue como... Completamente. ¿Sabes que lo más... Sí. Ustedes ser invitados hoy día puede... Yo creo que primero que todo vamos a sacar los Mega Man. Porque es... Tu es tu juego favorito, aparte. Sí. Aparte de ser uno de mis juegos favoritos y la razón de por qué he conocido a este creador, es porque... Es como la pieza más famosa. Sí. Tenemos aquí esta pieza de Famicom. Y aquí la de NES. De Nintendo Entertainment System. Sí, bueno, que ahí está totalmente opacado el arte de Dinafune. En esta, en Mega Man 2, en Mega Man 3, Mega Man 4. Bueno, recién desde Mega Man 4, Mega Man, empieza a tomar un poco más... Ya parece como Mega Man. Parece un poco más Mega Man. Sí. En el 5, bueno, también, en el 6. Ya casi no trabaja mucho, no está más como supervisor. Claro, 1, 2 y 3 son los juegos que está... El diseño propiamente tal. Bueno, después viene el gran paso, ¿eh? El gran paso con Mega Man X. Mega Man X yo creo que reformula todo lo que se había hecho anteriormente. Para mí es un juego perfecto, primero que todo. Y yo podría hablarle 5 horas seguidas de Mega Man X. Pero teníamos suficiente tiempo. No, teníamos suficiente tiempo. Pero sí quiero decir que la primera vez que yo lo jugué, me voló los sesos. Porque fue una cosa impresionante. Yo, el último que había jugado era Mega Man 4. Y pasar de Mega Man 4 a lo que es Mega Man X, o sea, el paso de una generación a otra fue un salto gigantesco. Sí. Uno también creció en esos años en los que hubo ese gap, ese espacio. Y entonces también el hecho de que le mostraron una historia que es un poquito más oscura, que es un poquito más intensa. Y Zero es el personaje favorito, el radical, el rebelde. Sí, era su rebelde de pelo largo. Le dio hasta miedo, digamos, de decirle a Capcom, oye, sabés que voy a poner como protagonista. Pero así que lo encubrió un poco y después poco a poco... Claro, como que fue una trampa. Porque el Mega Man X como que llega al principio y te sabe, oye, yo soy vagán. Sí. Pero nada más. Y se va y aparece al final del momento. Oye, veamos la evolución, esta evolución que tiene que ver con Mega Man Zero. Mega Man Zero. Aquí tenemos la versión de Mega Man Zero japonesa. Ese es el número dos, pero por ahí anda el número uno, creo. Y nada que decir, esto ya es como la demostración ya de que le gusta el personaje y de que quiere darle protagonismo al personaje ya. Y es cierto, Zero es un personaje muy entretenido, tanto de ver como de jugar. Aunque lo creó otra compañía, IntiCrate. Sí. Creo que estuvo a cargo del desarrollo del juego. Claro. Y lo llamó y de alguna manera cumplió bastante bien creo yo. Sí, yo creo que un juego muy fiel como al sentido de la Mega Man es más difícil. Sí. Yo encuentro. Sí, todavía menos. Además que tiene esta cosa de que tú puedes, tiene un poco de libertad. Creo que puede entrar diferente. Puedes devolver, te puedes hacer otras cosas. Que si bien no son como tan side-scrolling como eran los... Es que tenemos la siguiente evolución que a mí ya... ¿Quién puede más comerciar? ZX y Atleta. ZX ya yo repoco lo que he jugado esto, porque la verdad es que no me gustan. No podría ser de otra. Creo que ahí ya Zero tiene armaduras, unas armaduras más. Pero a mí tampoco me gustó mucho. Bueno, pero yo quería decir que, bueno, aquí no tenemos, pero lo que fue Battle Network fue como un éxito, por decirlo así. En Japón fue... Le fue bastante bien, tiene como seis entregas, no me acuerdo cuántas son. Muchísimo. Fue una saga sobreexplotada y un poco haciendo ilusión. Así como en su momento, Inafone decía que Mega Man era como el símil, guardan las proporciones, claro, de Mario. Aquí era un poco el símil de Pokémon. Sí, era un poquito como eso. De hecho tenía dos versiones, pero empezó a salir como desde la cuarta entrega creo que tenía dos versiones. Pero son entretenidos, son entretenidos, pero son otra cosa. Yo diría que no necesariamente si te gusta Mega Man te va a gustar ese tipo de juegos. Aquí hay uno que me gustaría mostrar más que nada porque... Nunca lo había visto yo en cajita, que es el Mega Man and Buzz. O Rock Man and Buzz. Y porque de frentones es difícil encontrarlo acá en América. Sí. El dueño este que nos lo facilitó, lo compró e importaba en Japón, de hecho. Tenemos también algunos juegos de Nintendo en los cuales estuve involucrado como diseñador. Sí, muy poca gente sabe esto en todo caso. Sí, yo no tenía ni idea, pero se nota a la mano porque se parece incluso. Sí, o sea, cuando uno ve DuckTales, que le vamos a dar el tiro. Por favor. Cuando uno ve DuckTales ya es como, aquí es como tomar un Mega Man y ponernos un pato. Pero eso visualmente. Pero jugándolo es muy distinto, ¿no? Es muy rico jugar DuckTales. Es un muy buen juego. Sí. Su cargo aquí fue... Ahí fue diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Sí. Y en Chip and Day también. En Chip and Day también. Que es un juego buenísimo, basado en la película. No, no sé si es un chiste. No, no. Pero, bueno, basado en la serie de Chip and Day. Es un juego que yo jugué mucho en mi infancia con hartos amigos porque le decía que se puede jugar de dos simultáneos. Es un juego muy entretenido, un poquito corto, pero muy entretenido. Igual es como lo clásico. Pero está, o sea, a que sea para la gente que compró. Ese tiempo y gasté 40 lucas en eso. Claro. Que no era una tarde. Sí. Pero era un juego muy entretenido y muy disfrutable. Y aquí hay dos cosas muy extrañas. Bueno, Legendary Wings, que fue un juego que él tuvo que diseñar. O sea, hace una traslación de la Arcadia. Claro, este es un port desde la Arcadia. Exactamente. Y lo tuvo que hacer para volver a Mega Man. Hizo Mega Man, no le fue muy bien en venta. O bueno, no era lo que se esperaba. Tuvo que hacer un juego que mezcla un poco de baseball con RPG. Una cosa mega rara. Y el otro, que esto ya como en principio del año 90, John Hoy. Pero aquí es una aberración para el creador. Sí, yo lo vi. La primera vez que supe que este era un juego de... Lo que pasa es que estos personajes son de Dominopisa. Sí, es que no tienen ni patas ni cabeza. No solamente cambiaron el diseño de acá de Garátula. Cambiaron como el juego por dentro. Sí, un poco. O sea, igual conservaron un poco las piezas sonoras, pero también... Y la jugabilidad se parece. Sí, yo sí, está casi íntegro. Casi íntegro. Si bien, si regresamos a unas cositas más modernas. Sí. Porque no fuimos muy a lo clásico. Sí, yo diría que no fue ni tiene como Terli. Sí, están los Mega Man, están los Dead Rising y los Onimusha. Dead Rising fue como una de sus últimas creaciones. Sí. Es un juego, digamos, donde toma el rol de un periodista. Sí, pero ya es fotográfico. Es casi como un sobreviviente ya, porque... Bueno, en el Dead Rising 1 no están cerrados en un mall rodeado de zombies. Y la verdad es que es un juego entre niños. Pierden un poquito el sentido, eso sí, de un juego clásico. Bueno, yo creo que es un poco unhumorada, digamos, de la Papalito y Zombies. Pero son juegos divertidos. Son juegos divertidos. En especial el 2. El 2 que yo encuentro que arregla estas cosas que el 1 tenía algunos problemas. Y se viene el 3 ya. Sí. Onimusha también. A este juego le fue bastante bien. Era un juego de Play 1 y que terminó siendo de Play 2. Porque ya se venía la generación. Era una especie de... Simular a lo que era Resident Evil, pero era un imperio feudal. De hecho, se supone que venía como un poquito de Resident Evil. De hecho, se puede. El nombre original creo que tenía que ver con Resident Evil. No, no me voy a cargar. Ah, sí, sí, sí. Pero tenía que ver con el tema de Biohazup. Sí, es como el nombre que tiene en Japón. Pero yo creo que ese nombre como por el motor. O puede incluso haber sido para poder vender más. Qué sé yo. Bueno, ahí estuvo involucrado, netamente, ya como productor. Y como parte del equipo central del juego y de desarrollo del juego. Oye, dejamos justo para finales uno de mis favoritos. No sé por qué. Justo que para finales. A ver, me gusta tanto. No, si no es tan bueno ya, pero... Es Minich Cap, es Zelda este. Y aquí estuvo un involucrado Capcom. Es parte de una trilogía, entre comillas, que fue la serie del Oráculo y Minich Cap. A mí me gusta harto el diseño igual de este juego. Estuvo como productor, ¿ah? Lo que voy a decir yo, que no era el primer Zelda en el que se metía Capcom. Pero, por ejemplo, los Oracles son buenísimos. Son muy entretenidos. Y qué rico que haya tenido la posibilidad de trabajar en un título que haya sido como directamente de Nintendo. De por último, no sé. Al menos a la mecánica a mí me agrada. Esa cosa de que te haces pequeño. Sí, por lo menos es como innovador. Y se ve bonito. Yo creo que es muy corto. ¿Y sacamos esta maravilla que tenemos en el final? Por favor, por favor. Ya. ¿Esta cosita? ¿Se lo puede o no se lo puede? Sí. ¿Esto viene en el gen llegado? Sí, viene calentito. Sí. Saliendo. Mira que aquí está el amigo Maceo. Aquí está el amigo Maceo. Estaba metido. Mira con el libro. Mira con el libro. Este librito que tenemos acá es un libro de ilustraciones que recuerda el aniversario número 25 de Mega Man. Y no lo vamos a mostrar completo para nada. Pero es realmente una maravilla ya que compila casi todos los juegos de Mega Man. Bueno, y todo el arte, digamos. Y todo el arte. ¿25 años? Sí. Tanto de Dinefune como de otros artistas que dieron bosquejo o trabajo completo. Y también, debe venir también, me imagino, arte de fan art. ¿No es cierto? No estoy seguro, pero podríamos regresarlo. Pero lo que sí tiene son de otros artistas que trabajaron con, o sea, que enviaron trabajo a Dinefune. No sé si decir directamente que son fan art, sino que son como de otros ilustradores. Por ejemplo, ese, que es muy bonito. No sé si se alcanzará a ver tanto. Pero ahí podemos ver a Mega Man, a Rock Man, sobre una base de Willy Street. Muy bonito el diseño. Sí. Oye, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Sí, pues. Así que nos vamos a despedir con este libro. No se lo vamos a regalar. No, lamentablemente lo tengo que dejar en el cofro, pero algún día me voy a comprar uno. Sí. Bueno, agradecer finalmente a quienes hacen posible el primer episodio de Creadores, donde ellos crean, nosotros jugamos. No estamos jugando ahora, pero sí, después de esto nos vamos a jugar. Y ya hemos jugado harto años también. Sí, agradecer la sintonía de ustedes. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube de Low Definition, ¿no es cierto? Ustedes pudieron ver, y él fue parte, digamos, del proyecto de Low Definition. Esperamos que les guste este nuevo programa. Esperamos su feedback. No nos vamos a creer en nada, ni vamos a ser egocéntricos. Vamos a seguir el ejemplo de Dinefune. Sí. Y vamos a recibir su feedback. Siempre y cuando, como dice Dinefune, sea con respeto. Sea con respeto, exactamente. Así que, muy felices de iniciar esta aventura. Esperemos que sigamos hablando de más Creadores. No solamente vamos a hablar de diseñadores o de directores, sino que vamos a abarcar también otras como es la música, el sonido, que también son parte primordial del desarrollo de un videojuego. Agradecido que hayas estado acá. Muchas gracias. Después de llegar el besito. ¿Sí? Sí. Es hermoso el besito. ¿Quién hizo este besito? Bueno, nuestros amigos de Suki Inusagi, que también siempre nos acompañan con... Sí. Así que agradezco también a Suki Inusagi por, no el auspicio, pero sí la colaboración. Y también queremos agradecer a Repisa Nintendo, quienes también nos colaboran en esta oportunidad, y como siempre, Reset también, que está colaborando en este programa. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Esto es el nuevo作品 de todos los fans. Mighty No. 9. Mighty No. 109. Mighty No. 1010. ホ教 de darme en su casa. Gracias.